¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tecnología y negocios a través de la alianza informativa digital TV GO Fuego TV llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en la señal digital terrestre en el catorce punto tres. Estamos en el canal treinta de Vez Cable. Estamos en el siete nueve dos de Cable Más para Lima Norte y Lima Sur. Para Lima Este estamos en el veintitrés punto uno de Cable Mundo. Para toda la gente de Cañete vamos a estar hablando de Cañete. El día de hoy una edición especial. Saludos para la gente de Cable Cañete del canal cincuenta y cinco. También estamos en el canal tres de Cif Hotel en Lunaguaná Cañete. Saludos a la gente de Lunaguaná Cañete y también en multiservicios de telecomunicaciones en Cañete de atención Cañete canal cuarenta y cinco tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque Cecilia Acero una de las escritoras peruanas más importantes en la actualidad bienvenida Cecilia tecnología y negocios ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan José? Feliz de volver a verte después de tantos años después de de la pandemia. Claro que sí. Bueno y y felicitaciones de antemano porque este has tenido mucho éxito con tus libros, tienes una gran este legión de seguidores y seguidoras ¿No? Y y ahora estás innovando ¿No? Con los talleres de de literatura. Cuéntanos un poco de este emprendimiento que tienes. Bueno estoy dictando talleres de literatura eh con el fondo de cultura económica del Perú y lo que hacemos es este hacerlo vía Zoom para que esté disponible a a todo el país he tenido alumnos ya ya tengo dos años con los talleres he tenido alumnos de provincia inclusive de de otros países y hacemos este dos versos por semana hora y media son ocho sesiones y bueno este mes que viene el tres de mayo empezamos con el taller de fantasmas en la literatura además eh los alumnos elaboran un cuento que lo publicamos virtualmente y después se hace la presentación de de libro virtual. Claro que sí Cecilia Acero es una experimentada además de eh a pesar de ser joven Cecilia Acero tiene buena cantidad de libros ¿Cuántos títulos tiene Cecilia? Nueve ya. Nueve títulos eh cada uno más famoso del otro Chica Cafeína es uno de los libros más con mucho con mucho éxito editorial ¿No? Este es libros para jóvenes ¿No? Para para jovencitas ¿No? Eh también tienes esto que ha sido también un éxito espectacular que es la doctora Colmillitos y el bosque de los monstruos ¿No? Esa es literatura, esto es para más chicos todavía ¿No? Sí, eso es para primaria. ¿Cómo así te ha sido este enfocando en un en un segmento tan importante que es nuestra juventud, nuestros niños, el futuro del país está en tus manos? Bueno, lo que pasa es que que este yo empecé haciendo literatura juvenil pero eh con el tiempo eh fui explorando la la literatura infantil también y me me gusta mucho experimentar con el cómic, con lo gótico, eh distintos temas, entonces eh saqué mi primer libro para plan lector hace algunos años que fue Plastilina Rock, no sé, te acordarás de Plastilina Rock, y eh entró muy bien a los colegios y a a partir de ahí, bueno, me di cuenta que que la literatura eh escolar me iba bastante bien, me sentía otra vez chivola, eh sacaba esa niña que tengo dentro que es bien grande, entonces este la comunicación que tengo con 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 mis lectores es súper fluida, eh cada vez que los voy a visitar a sus colegios me reciben con mucho cariño y y bueno durante la pandemia también estuve haciendo visitas eh a colegios por Zoom, ¿No? ¿No? Y hice visitas al al norte, a al sur, estuve en muchas provincias virtualmente y y me dio mucho gusto que los chicos pues a pesar de la situación siguieran leyendo. Claro que sí, eso es algo que debemos destacar, ¿No? Eh primero el compromiso que tiene Cecilia Cero con los niños, con la juventud, ¿No? Y sobre todo con el hábito de la lectura, ¿No? Esa actividad que cada vez es eh menospreciada, ¿No? Por las nuevas generaciones que se alejan de los libros, quizás si se acercan más a la lectura digital, a estar escribiendo a a través de un lenguaje del chat, que cada vez son más este más reducidos, ¿No? Y sin embargo es importante preservar esta este esta actividad, ¿No? Que es tan maravillosa que es la lectura, descubrir eh eh la fantasía, pero también la realidad a través de los libros, ¿No? Eso es sumamente valioso, y qué bueno, Cecilia, que estés comprometida, también con el fondo de cultura económica, ¿No? Y con y con las editoriales con las que trabajas, ¿No? Fomentando no solo la lectura eh en el país, sino también comprometida con los más pequeñitos, ¿No? Y en esta ocasión, bueno, que hayas visitado los colegios aprovechando esto del Zoom, ¿No? De la de las herramientas digitales que nos han obligado en el en la pandemia, ¿No? Pero ojalá que ahora reactives, porque yo recuerdo que has visitado colegios con mucho éxito, ¿No? Y es más, uno de tus libros se hizo bestseller con el plan lector, ¿No? Cuéntanos un poco de esa experiencia de los chicos de ir al colegio. Bueno, he estado visitando colegios en Lima antes de la pandemia y la editorial me mandó a provincia, me mandó a Arequipa, Tacna, estuve también en Trujillo, eh, y me hacía como cuatro o cinco colegios por día, por lo menos, ¿No? Y la verdad que fue una experiencia súper alucinante, ver el cariño de los chicos en provincia, eh, Chica Cafeína tiene, tiene su canción, y me recibían cantándola, la doctora Colmillitos también tiene una canción disponible en YouTube, y y este Spotify, y todas estas este plataformas, y bueno, era, era realmente muy, este, muy halagador, y al mismo tiempo muy comprometedor, porque también me pedían la segunda parte de la historia, que la voy a empezar a escribir pronto, y bueno, además te cuento de que ya empezó de alguna manera mi internacionalización, porque estoy trabajando con la plataforma de lectura B-Readers, que mide, este, los índices de lectura PISA, y ya tengo mi primera publicación, que es La Magia de Lucy, y que está disponible en varios países, en en Chile, en México, en Colombia, en Perú, y en parte de Estados Unidos, y creo que más países, pero bueno, ahorita no me acuerdo, pero ya estamos en varios países, y siempre en el plan lector, siempre apoyando la literatura, apoyando a los padres y a los maestros. Claro que sí, felicitaciones Cecilia, por ese gran trabajo, por esta novedad, ¿no? Que estás ingresando no solo en el formato tradicional de libros, sino también en nuevas formas de 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 lectura, ¿no? Que es, este, súper interesante, ¿no? Sobre todo, el nivel de respuesta, porque te permite medir, te permite medir a algunas cosas que de pronto, después de la experiencia de leer un libro, no, no, no se pueden, este, evidenciar, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Y qué bueno que estés trabajando, este, arduamente, y que sigas escribiendo, tienes todavía proyectos por, por delante, proyectos literarios, cuéntanos al respecto. Bueno, sí, se viene mi primera publicación con Penguin Random House, ya para septiembre, más o menos, y es un libro para niños, para plan lector también, que va a a traer narrativa con cómic, y se va a llamar Alephi, gatunamente increíble, así que estoy, estoy en eso, y y bueno, continúo escribiendo con los talleres, y la tesis que ya pronto la voy a presentar también para el magíster en periodismo, y a full con un montón de cosas, y y muy entusiasmada de de que ya se terminó la pandemia, y ahora sí vamos con todo. Claro que sí, bueno, es este, es esperanzador lo que nos comentas, ¿no? Qué bueno que estés produciendo, ¿no? De pronto para los artistas independientes este tiempo de crisis sanitaria, como también social y política, los ha agobiado, ¿no? Hay gente que ha terminado dejando de 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 hacer su oficio, y eso es penoso, porque un país sin una expresión artística, es un país que no tiene cultura, ¿no? Y que no consolida, ¿no? A sus ciudadanos, ¿no? Y por eso eligen a los representantes que ahora lamentablemente son los que nos representan, ¿no? Entonces hay que partir desde la raíz, y desde la raíz viene con la lectura, teniendo, este, poniendo en valor a los jóvenes, a los niños, dándoles material, contenido valioso, ¿no? Valioso. En este caso una escritora peruana muy conocida, con una trayectoria impecable, ¿no? Ha participado de ferias internacionales de libro, ha presentado sus libros en muchos lugares, pero sobre todo esa conexión que tiene con los jóvenes y con los niños, ¿no? Y las niñas, y y eso es valiosísimo, valiosísimo para la gente, ¿no? Y qué bueno que Cecilia tenga esa predisposición, atención, que pueda servir de ejemplo para otros escritores, que dicen, ay no, yo no voy a ese colegio, ay no, ¿qué será? No, tienen miedo, pues, ¿no? Este, y por eso nadie los lee, ¿no? Y menos los compran, ¿no? Y menos los piratean, ¿no? Y por eso existe, pues, la diferencia, ¿no? Que es Cecilia Acero, una escritora con amplia trayectoria, prestigio, ¿no? Pero que está comprometida, ¿no? Con el fomento de la lectura, con calidad, con contenido de calidad, porque sus libros son maravillosos, ¿ah? Y que, qué mejor, atención, los padres de familia de todo el país, ¿ah? Que estén ahí, las apafas, ¿no? Puedan promover Cecilia Acero a través de sus editoriales, ¿no? Y también el Fondo de Cultura Económica, están abiertos, ¿no? Siempre a fomentar talleres, fomentar actividades, activaciones, ir a hacer firma de libros, ¿no? ¿Qué, qué tan valioso es eso de estar cerca de los niños, ¿no? Es súper importante porque hay una retroalimentación, hay, hay hasta un feedback, porque me piden, quiero la segunda parte, yo los escucho muy atentamente, y y tomo en cuenta todas sus sugerencias para la segunda parte de de mis libros, porque de todos modos las voy a hacer, y es muy, muy enriquecedor ver ese, ese cariño de de los chicos de todas las edades, porque voy a primaria, voy a secundaria, y realmente es algo que he extrañado mucho durante la pandemia, si bien es cierto, hemos hecho visitas en por Zoom, pero el asunto es que cuando voy a a los salones de clase, pues firmo también los libros, uno por uno, nos tomamos fotos, hay este más calor humano, que lamentablemente por la pantalla, pues no, no se puede, ¿no? Pero de todas maneras, ahí estamos, inclusive, como ahora todavía no se han reactivado estas visitas, lo que hago muchas veces es que las profesoras me escriben a a mis redes y me dicen, Cecilia, por favor, envíanos un saludo, somos el colegio tal, sección tal, entonces yo, bueno, les grabo el saludito, ¿no? Por ahora el saludito, pero día después los visitaré a todos en en sus salones de clase. Claro que sí, eso es este, hay que hacer una invocación, ¿no? A la gente, atención, colegios de todo el Perú, ¿no? Cecilia Acero, una escritora peruana, talentosísima, con una amplia trayectoria, con libros muy interesantes, ¿no? Como Chica Cafeína, como la doctora Colmillitos, ¿no? Que tiene una saga, me parece, ¿no? Sí, ahora se, ahora la vamos a publicar también. Claro que sí, y y se vienen más cosas, así que atención, todos los colegios, ¿no? Que quieran contactar con Cecilia Acero, ella está dispuesta siempre a visitarlos, ¿no? Y también a brindarles talleres de literatura, por ejemplo, este taller que estás, este, estás anunciando, ¿no? De literatura fantástica. De fantasmas. De fantasmas. De fantasmas. En la literatura, sí. Guau, eso da miedo, ¿no? Bueno, la verdad es de que hay todo un mundo por explorar, los fantasmas son un elemento gótico súper importante, hay toda una producción increíble en el mundo anglosajón sobre todo, pero de hecho existe en la en mitologías y leyendas de 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 todos los lugares, y es un tema súper amplio, por eso es que quise hacer un taller de ocho sesiones, porque realmente con una sesión no me voy a dar abasto a para enseñarles o explicarles tanto material que hay sobre fantasmas, ¿no? Eh, también hacemos análisis de lecturas, eh, de de textos clásicos, de textos que han sido bestsellers, y y vemos la técnica, la técnica, porque eh, mucha gente dice me gusta, me engancha, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todas estas personas que estén interesadas en escribir, en aprender estas técnicas, eh, ya sea de Lima o de provincia, pues pueden entrar a mi Facebook, arroba Cecilia Cero, Cero con Z, y ahí está toda la información de los talleres, está el WhatsApp, el correo, así que este, yo los espero este martes tres, van a ser martes y jueves de siete y media nueve, y eh, siempre pues con todo el entusiasmo de enseñar mis conocimientos, y sobre todo de eh motivar a mis alumnos, ¿no? Yo a todos los motivo para que escriban, reviso personalmente sus cuentos, los cuentos que se publican en el taller, y estoy siempre a sus órdenes, en todo lo que necesiten para que también puedan convertirse en escritores. Claro que sí, Cecilia Cero, una profesora de lujo, ¿ah? Que van a tener, eh, atención, padres, familia, ¿no? Si quieren de desarrollar destrezas de comunicación a través de la palabra, ¿no? Descubriendo la literatura y la literatura maravillosa de Cecilia Cero, ¿no? Esta es la oportunidad. Además, he visto que tienes videos de Tik Tok, siempre estás ahí interactuando con con tu comunidad. Sí, claro, lo más importante es estar este comunicados todos, este, a veces no tengo el tiempo que quisiera, pero siempre digo voy a darme el tiempo, y a veces hago en Instagram, también hago Instagram Live, hago Tik Toks muy graciosos, y a veces me dicen, ¿pero por qué si eres escritora? Pero el hecho de ser escritora no significa que sea una persona pues completamente seria y acartonada, ¿no? Este, soy una persona muy alegre y también he tenido que buscármelas para alegrármela durante durante los meses difíciles de pandemia. Entonces, por eso decidí entrar con fuerza al Tik Tok, hacer bromas, y y me gusta sacarle una sonrisa a la gente que visita mis historias, ¿no? Mi o mi Instagram y que está ahí en las redes, ¿no? Tratar de alegrarles el día con una una bromita en o estos videos que son tan virales en en Tik Tok, ¿no? Este, al principio como que no 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 me animaba, pero ahora ya me he soltado y la verdad es de que estoy súper contenta con con esta aplicación. Claro que sí, el Tik Tok, ¿cómo cómo te encuentran en Tik Tok? Como Cecilia Cero. También, en todo estoy como Cecilia Cero con Zeta, en todo soy arroba Cecilia Cero, pero en Tik Tok soy Cecilia guión bajo cero, y ahí van a ver todos mis videos y y también hago videos con mi gatito, con Atila, este, que tiene una cantidad de corazones y vistas, es que es bien bien guapito, es y y me da muchos likes. Claro que sí, Cecilia Cero, ¿no? Con su gato, lo pueden buscar en el Tik Tok, en todas las redes sociales, ¿no? Atención para todos los padres de familia, eso sería bueno que tú les des un mensaje con la venia de nuestro productor Kevin Lugo a esta cámara, no le puedas invitar, dar un mensaje a todos los padres de familia del Perú, nos están viendo costa, sierra y selva, norte, centro y sur, todo el Perú unido a través de la gran familia de Fuego TV, manda un saludo a la gente, a los padres de familia y recomiendales que se matriculen en el taller de literatura sobre fantasmas. Bueno, quiero mandarles un saludo a todos los padres, a los maestros y a todos los chicos que les gusta leer y invitarlos a mi taller de fantasmas en la literatura que se va a iniciar este martes tres y bueno, también invitarlos a leer porque lo más importante es desarrollar el pensamiento crítico y eso es lo que hace la literatura, así que sigan leyendo, los espero en mi taller de fantasmas en la literatura y muchos saludos. Muchas gracias Cecilia Cero por tu participación en el programa tecnología y negocios, felicitaciones por el gran trabajo que vienes realizando, ¿no? Y los deseos de éxito para esta campaña dos mil veintidós, adelante, el Perú no puede parar, ¿no? Y Cecilia Cero es un ejemplo de ello, así que atención, se los recomiendo. Recomendado por el programa tecnología y negocios, este taller de literatura sobre fantasmas y recomendado también por tecnología y negocios, los libros de Cecilia Cero que los pueden encontrar por internet, lo pueden contactar a ella, pueden ir a cualquier librería, ahí van a encontrar los libros de Cecilia Cero, una extraordinaria escritora. Muchas gracias Cecilia. Gracias vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela, cámbiese aparatazo! ¡Abuela, véndelo como un clásico y te hace rica! ¡Abuela, cómprate un Smart, un 4K! ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan, las alegres, las serias, las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! ¡Holas caóticas! Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en Tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. aire decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide decoraciones. Vive a la moda. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios. Muchas gracias a la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV llegando a todo el país a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en el canal 14.3 de la señal digital terrestre. Estamos en el canal 30 de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el 792 de Cable Más para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo. Y para toda la gente de Cañete porque vamos a hablar de la realidad de Cañete en este momento. Saludos para la gente del canal 55 de Cable Cable Cañete. Estamos en el canal 3 de Cifotel en Lunahuana Cañete y en el canal 45 de Multiservicios de Telecomunicaciones Atención Cañete. Estamos con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque Miguel Ángel Sotelo. Él es empresario y precandidato a la alcaldía provincial de Cañete. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bienvenido a Tecnología y Negocios. Gracias, buenas tardes Juan José. Agradecerte la oportunidad de estar en este importante medio para dirigirme pues a mis hermanos de la provincia de Cañete. Sí, sí, bueno, yo soy cañetano también, así que un saludo para toda la gente del sur chico del Perú y vamos, bueno, vamos a hablar de las realidades. Primero quisiera que nos puedas comentar del PPP, el Partido Patriótico de Perú, porque me parece que el el este partido encarna una nueva generación de la política peruana, encarna nuevos rostros, gente limpia, gente con sin anticuchos, gente que no tiene antecedentes en otro partido, es gente que viene con las ganas de hacer las cosas bien y sobre todo de cambiar el país. Cuéntanos un poco de este partido. Bueno, efectivamente, frente a la crisis política que afronta a nuestro país debido a que pues los partidos tradicionales, los antiguos y los nuevos partidos tradicionales, porque en el camino se van convirtiendo en tradicionales también por el modo de actuar, surge pues como una alternativa real el Partido Patriótico del Perú, que lidera el comandante de la Marina de Estudación de Retiro, Gerber Calder Gutiérrez. Bueno, es una persona muy preparada y conoce la realidad del país, estamos convencidos que en cuanto tenga la oportunidad, sin duda, va a ser una persona presidenciable. El Partido Patriótico del Perú tiene cuatro años de fundación, precisamente el 29 de marzo hemos logrado ya nuestra inscripción ante el registro de organizaciones políticas. Como bien apuntas, somos una organización política con rostros nuevos, personas que no tenemos una trayectoria política negativa, no somos una fuente de reciclaje, ni bien de alquiler, como se le conoce en el argot político, sino por el contrario, nacemos con la finalidad de construir el desarrollo de nuestro país y para eso aspiramos a ser un país productivo, próspero y potente, que son tres de las palabras claves que empleamos como organización política de cara a generar el desarrollo. En el caso particular mío, soy el representante de la provincia de Cañete, soy el secretario general en esta provincia, al sur de Lima, a escasos 145 kilómetros y bueno, además tengo la oportunidad de representar al partido como precandidato a la alcaldía provincial de Cañete. Qué bueno, Miguel Ángel, que hayas asumido esta responsabilidad que es de tratar de adecentar la política, ¿no? Darle un nuevo perfil al político peruano, ¿no? Con nuevos liderazgos, nuevos rostros, como bien dices, es un partido, el partido patriótico del Perú es un partido nuevo, no es un vientre de alquiler, no es un lugar de reciclaje, ¿no? Como se viene dando. La clase política actualmente lamentablemente está, este, por los suelos y es importante una renovación y en este mes de octubre que se vienen las elecciones municipales, es importante que empiecen a surgir nuevos protagonistas, ¿no? Y dentro de ellos está el partido patriótico del Perú, que tiene sus pilares, estabas mencionando tres palabras clave. Productivo, próspero y potente. Productivo, la productividad, próspero, hay que darle prosperidad al Perú, ¿no? Y sobre todo potencia, porque no somos un país con garra, que necesita también reivindicar esa personalidad. A veces el amor propio, el autoestima del peruano, no está de lo mejor, ¿no? Somos un país históricamente golpeado en sus, en sus clases más populares, ¿no? Y eso es importante, darle una, una reivindicación y un empoderamiento del no, pero en ese sentido. Cañete, Miguel Ángel, cuéntanos de Cañete, un lindo lugar. Cuéntanos de Cañete, las bondades que existen en la actualidad, porque Cañete tiene playa, tiene valle, ¿ah? No sé si tiene sierra, tiene, tiene zona andina, pero es un lugar grande y que tiene también mucha prosperidad, porque hay mucho agro, agroindustria, ¿no? Entonces, eh, eh, cuéntanos un poco de, de, de Cañete. Bueno, te voy a comenzar diciendo que Cañete es conocido como el Valle de Bendito, como tú bien apuntas, tiene una serie de bondades, ha sido privilegiado por Dios este, este, este Valle de Cañete. Nosotros contamos con 16 distritos, eh, la mayor parte de ellos están en la zona de costa, solo uno que por la altitud que tiene, se podría considerar que es el inicio, digamos, tenemos de la sierra, que es el distrito de Zúñiga, eh, como lo que más conocen es el Lunahuaná, por ejemplo, que tiene un clima precioso, es la capital turística de nuestra provincia. Asimismo, tenemos un clima muy parecido, también lo tiene Calango, que está más cerca de Lima. Cada uno de ellos tiene unas características muy especiales, Cerro Azul, Asia, principalmente Cerro Azul, que es un lugar, pues, donde es una playa pública, donde los veraneantes pueden disfrutar de los placeres del mar, y por supuesto también de la muy excelente gastronomía que ofrece Cañete. Cañete, pues, es un valle que si bien es cierto, tiene muchas riquezas en el aspecto cultural, en el aspecto geográfico, en el aspecto ambiental, sin embargo, estas riquezas, pues, no han sido correctamente aprovechadas por las autoridades de turno, que no han generado un verdadero desarrollo que se traslade en beneficio y mejoramiento de calidad de vida de nuestros pobladores. Es por eso que nosotros en ese camino asumimos la responsabilidad de encaminar ese desarrollo, y que mejor haciéndolo, pues, participando de manera activa y directa en la vida política de nuestra provincia, como la posibilidad de ser alcalde de Cañete. Claro que sí, la provincia de Cañete tiene distritos bastante activos, no solo por el tema turístico, sino también el tema agroindustrial, ¿no? Hay cementerio, hay minería también, me parece, ¿no? Y eso es importante marcar hitos y también retos, ¿no? ¿Qué es lo que Miguel Ángel Sotelo propone, ¿no? Para que Cañete se empiece a encaminar, ¿no? Y que tenga esa potencia, esa prosperidad que propone el Partido Patriótico del Perú. Bueno, nosotros estamos planteando para Cañete, en primer lugar, ordenar el suelo, vale decir, lo que se denomina el ordenamiento territorial. También transparentar la gestión pública, y lo pensamos hacer precisamente a través de la implementación de tecnología, información y comunicaciones, porque esto nos va a permitir tener la información que se maneja en la municipalidad de manera abierta, de manera en línea, de manera disponible, de tal forma que los ciudadanos también puedan conocer los procesos que se realizan dentro de la municipalidad, pero más allá de eso, de que los servicios al ciudadano sea de manera dirigente, de manera rápida y de manera efectiva, para que también puedan aprovechar de hacerlo de manera remota, a través de sus oficinas, de sus hogares. Creo que es importante el tema tecnológico por cuanto nos permite, pues también, si bien es cierto, nos distancian el tema físico, pero nos permite tener mayor dinamismo en cada una de nuestras actividades, y más aún, permite que más personas puedan tener acceso a ello. Por ejemplo, nosotros hablábamos en el caso de las partidas de nacimiento, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo simple, en Cañete se demora en promedio de un día, dos días, obtener una partida de nacimiento, cuando tranquilamente con el uso de la tecnología lo puedes tener en cinco minutos. Entonces, ese tema estamos trabajándolo, estamos trabajando también, y que es un tema fundamental. El orden en el que lo estoy diciendo no necesariamente quiere decir la prioridad, el tema de servicios básicos. Cañete tiene un 25% de la población que no tiene agua segura, es decir, no tiene el agua potable en condiciones adecuadas para su consumo. Lo cual, pues, nos genera, asimismo, otro tipo de temas aleatorios, como son las enfermedades derivadas, pues, de la consumida agua contaminada, como son las enfermedades diarréicas, que generan también desnutrición en nuestros niños. O sea, de nada vale alimentarlos correctamente cuando, por otro lado, pues, no estamos asegurando que el agua, que es lo más fundamental, todos necesitamos el agua, entonces al final los niños están con parásitos, que impide su correcto desarrollo humano, que implique su correcta nutrición. Entonces, también estamos trabajando mucho en el aspecto de lo que se corresponde al crecimiento y fortalecimiento de capacidades. En ese sentido vamos a promover lo que se denomina Procompite, que es un fondo concursable para poder promover precisamente la actividad productiva, que nos permita, pues, crecer como provincia. Cañete tiene muchas riquezas en el tema agrario, por cierto. Tenemos una frontera agrícola muy importante, pero también hay que reconocer que esa frontera se está viendo cercenada por el crecimiento inmobiliario. Es por eso que tenemos que apuntar a un desarrollo ordenado, que lo vamos a hacer a través del ordenamiento territorial, donde se planificarán los espacios, establecerán las zonas específicas para el crecimiento industrial, para el fortalecimiento del tema agrícola y, por cierto, también del ganadero. No olvidemos que Cañete es una de las principales cuencas lecheras del país, donde lamentablemente también se ve golpeado porque las transnacionales no retribuyen de manera correcta en el tema del precio de los insumos, de la leche en particular, lo cual genera, pues, pérdidas también a nuestros amigos ganaderos, ¿no? Claro que sí. Bueno, justamente hace unos días atrás estuve por la carretera ahí en Cañete y había un establo con unos productos lácteos espectaculares, yogur, no me acuerdo la marca, la verdad, pero... Y veo que hay varios productos que son artesanales, digamos, y ahí es donde hay que preservar también, ¿no? Hay que darles ese valor al artesano con su producto de calidad, ¿no? Y que puede ayudar también a un tema también álgido que es para todo el país, que es la desnutrición, ¿no? Entonces, Cañete tiene un potencial ahí importante que puede permitir también generar un cambio en el tema del hábito de alimentos, de la mejoría para nuestros niños, ¿no? Y sobre todo también resaltar nuevamente lo que mencionaba Miguel Ángel Sotelo, el tema de la digitalización de los procesos administrativos, burocráticos en el gobierno, ¿no? Un gobierno digital me parece que es sumamente acertado, ¿no? Y que se pueda permitir, por ejemplo, la agilización de todos los trámites, ¿no? Por ejemplo, de lo que mencionabas de sacar una partida de nacimiento, partidas registrales, cosas, temas que la municipalidad puede agilizar a través de las herramientas digitales que muchas veces son vistas como que, no, van a ser muy caras, ¿no? El presupuesto, pero no, en realidad son una inversión y es realmente la revolución. La revolución digital permite que las instituciones se dinamicen y en ese sentido el que se va a ver favorecido, ¿ah? Es el usuario, el contribuyente, el vecino, el vecino cañetano, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Sotelo, empresario cañetano, ¿no? Y que, bueno, y ahora aspira a llegar al sillón municipal provincial de Cañete, ¿no? ¿Cuántos distritos son de Cañete? Dieciséis. Dieciséis distritos. De hecho, que de los dieciséis hay diversidad, algunos tendrán algunas problemáticas distintas, algunos serán exclusivamente turísticos, ¿no? Efectivamente, bueno, en Cañete los distritos están geográficamente dispersos y la dispersión genera precisamente una caracterización distinta en cada uno de ellos. Las necesidades también son distintas, las oportunidades también son otras. Entonces, bajo ese contexto nosotros estamos trabajando y personalizando cada una de ellas. Por ejemplo, en la zona sur de Cañete, donde está San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, San Luis, Cerro Azul, es una zona que, por ejemplo, no tiene problemas de agua, ¿no? Tanto superficial como subsuperficial o subterránea. Sin embargo, en la zona norte sí se enfrenta a este tema porque hay una saturación, hay una sobreexplotación de los acuíferos, lo cual pues origina de que la... En el caso de Chilca, por ejemplo, tengan agua por horas, una hora, dos horas, que genera pues una situación no muy cómoda para nuestros pobladores de esta zona de Cañete. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte en esto. Hoy día, por ejemplo, en el caso de Chilca, a través de la termoeléctrica que existe en la zona, tenemos conocimiento de que ellos están produciendo agua desalinizada del mar, lo cual también es un agua de muy buena calidad a través del proceso ósmosis inversa, que lamentablemente es muy costoso para que lo puedas manejar de manera directa, pero al ser una donación que están haciendo ellos, está permitiendo abastecer a una parte de la población. Sin embargo, hoy resulta insuficiente. Lo mismo sucede también con el distrito de Mala, uno de los distritos más grandes que tiene la provincia, que también tiene los problemas de saneamiento. Pero lo importante es que cada uno tiene su capacidad productiva. Por ejemplo, en el caso de Chilca, pues hay una producción muy importante en el tema de los derivados del higo, por ejemplo, es un producto bandera del distrito. En el caso del plátano maleño, ¿quién no ha escuchado hablar del plátano maleño? En fin, ¿no? Cada uno como tío tiene sus propias características y nosotros estamos aprovechando esas bondades que tienen cada uno de estos distritos para traducirlo en desarrollo y en bienestar. Para ello vamos a fortalecer también nuestra gerencia de desarrollo económico con la finalidad de poder promover la transferencia tecnológica, pero también la búsqueda de mercados para que puedan aspirar no solo al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Claro que sí, eso es. Buenas noticias para toda la gente. Atención a los emprendedores del Sur Chico. Atención a la gente de Chilca, ¿no? Qué tantas desigualdades que hay porque uno piensa en Chilca y piensa que es un balneario. También hay gente que tiene problemáticas de pobreza, pero también existe el emprendedor, el que trabaja con el higo, por ejemplo, la gente de Mala con el plátano maleño, Cerro Azul con el pescado, ¿no? Los camotes, tantas cosas que tiene y bondades que tiene. Con el turismo. Con el turismo en sí hay hoteles espectaculares en Lunaguaná, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor, hay que empoderarlo, hay que socializar, hay que socializar con mucha fuerza eso, ¿no? Calango también va en ese camino. Calango también. Calango también tiene un clima precioso que, gracias a Dios, en este momento también ya se está activando en el tema gastronómico, en el tema de recibir también turistas. Entonces, Cañete tiene una serie de bondades que las autoridades, si Dios mediante tenga la oportunidad de ser una de ellas, tenemos que aprovechar los beneficios de la población. Claro que sí. Eso es algo que vamos a desarrollar de manera constante y muy fuerte para convertir a Cañete en una provincia productiva, próspera y potente. Claro que sí. Que son los pilares del partido patriótico del Perú, el PPP, ¿no? Que es un partido nuevo, con nuevas caras, gente limpia, gente honesta, transparente, sin antecedentes en otros partidos. No es un partido de vientre de alquiler, reciclados, ¿no? Es un partido con un líder también muy serio, que Dios quiera que lo podamos tener próximamente aquí, al señor Caler, ¿no? Y saber un poco más de sus ideas, ¿no? Y para toda la gente de Cañete, la gente que nos ve a través del canal 55 de Cable Cañete, en Canal 3, para la gente de Lunaguaná, un lindo lugar, Lunaguaná, ¿no? En el canal 3 de Cif Hotel, y también en el canal 45 de Multiservicios de Telecomunicaciones. Atención, toda la gente de Cañete está conectada a través de Fuego TV. A esta cámara, por favor, manda un saludo a toda tu gente de Cañete, Miguel, ¿no? Invítalos a que te sigan en tus redes sociales. Bueno, en primer lugar, pues, un fuerte abrazo a todos mis hermanos de la provincia de Cañete, sensibilizando siempre para que la fortaleza y el poder que tiene su voto lo utilicen de manera inteligente y dirigente, de tal forma que podamos tener cada vez mejores autoridades. Me pongo a su servicio como una alternativa de construir el desarrollo que tanto hemos esperado en nuestra amada provincia. Y, bueno, los invito, pues, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Es el PPP, Partido Patriótico del Perú, provincia de Cañete, donde van a contar con toda la información disponible del partido, de nuestras actividades que venimos desarrollando como parte de la campaña política hacia octubre de este año. Y, bueno, nuevamente reconocer en Cañete las fortalezas y bondades que tiene y vamos juntos a construir este desarrollo. Vamos a emprender por Cañete para convertirla nuevamente en una provincia productiva, próspera y potente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? De redes sociales como PPP, PPP, Partido Patriótico del Perú, provincia de Cañete. Provincia de Cañete, PPP, Partido Patriótico del Perú, guión, provincia de Cañete. Atención en redes sociales para que puedan ver las actividades que viene realizando Miguel Sotelo en favor del futuro de esta provincia tan hermosa que es Cañete. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti por la oportunidad. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. Vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tayloy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas. Con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios a través de la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV. Llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en Canal 30 de Vez Cable. Atención para todo el país. Saludos para toda la gente de Vez Cable. Y en la señal terrestre digital en el canal 14.3. Con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque. Cristian Tintaya. Él es gerente general de la inmobiliaria Viveden. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido. Muchas gracias Juan José por la invitación. Bien, cuéntanos un poco de Viveden para comenzar a hablar. Porque hay un temita ahí bastante interesante que tiene que ver con criptoinversiones. Pero quisiera que inicialmente nos puedas hablar de tu empresa inmobiliaria. ¿Qué tal? Mira, a ver. Viveden nace básicamente... ¿Cómo está? Viveden nace a raíz de que nosotros, un grupo de jóvenes emprendedores, nos dedicamos a hacer remates judiciales y comprantes de remate judicial. Es un tema un poco, quizás, un poco con mucho problema. Pero al final, cuando algo es rentable y tú te lanzas a poder ejecutar ese tipo de cosas, es muy bonito para todos. Entonces, luego de que ya se formó el tema de que hemos tenido adjudicaciones en el tema de remates, entonces, nace la inmobiliaria con el fin de poder expandir nuestros conocimientos a más personas que necesitan quizás un lugar para vivir mediante el tema de remates judiciales o comprantes de remate. Bueno, ese es el nacimiento de Viveden, Juan José. Claro que sí. Cristian Tintaya es representante de esta inmobiliaria. Y bueno, y toca un tema que de pronto es poco grato. Porque hay gente que el tema de las herencias, la sucesión, que no contaron al otro hijo y empiezan el juicio, empiezan a pelearse por un terreno, por una propiedad, hay litigio, hay remate judicial, hay una serie de cosas que de pronto son engorrosas y hasta son estresantes para una familia. Entonces, para eso existen los especialistas. En este caso, la empresa inmobiliaria Viveden, que se encarga de desarrollar una estrategia para poder lograr el objetivo, los objetivos, recuperar el espacio, desalojos, tantas cosas que son bastante complicadas para mucha gente. Pero de pronto, para eso están los expertos. Viveden, si necesitan, hay tanta gente que está con un tema de herencia, que le han dado la herencia al hijo, que después se la quieren quitar, que los hijos están que se pelean por la herencia, por el terreno, el departamento, que han rematado, que han vendido. Y ese tipo de cosas los ponen en un entrampamiento, una problemática que para eso existen empresas como Viveden. Qué bueno, ¿y cuántos años tiene Cristian Viveden? Y más o menos, ¿en dónde operan? ¿Operan en Lima? ¿Han tenido aceptación en provincias? Porque esta problemática es a nivel nacional. Sí, operamos en Lima, pero los conocimientos se pueden aplicar en cualquier parte del Perú. Es así que, básicamente, nosotros vemos el tema de remates por ejecución de garantías, por el tema de deudas bancarias o un tema de deudas. Muchas personas a veces desconocen cómo poder afrontar una deuda con el banco y nosotros tratamos también de ayudar a las personas para que puedan cancelar sus deudas y no pierdan la casa, no pierdan el departamento. Es una alternativa que le damos y si en caso ya es algo que no se puede solucionar, tenemos modos, alternativas para que también puedan quizás no sentirse tan perjudicadas. Pero igual nosotros siempre les vamos a dar el respaldo, la transparencia y la legalidad en cada operación. Claro que sí, Viveden, además de trabajar en este rubro que soluciona problemáticas que tienen que ver con títulos de propiedad o de pugnas judiciales por algún terreno, también tiene una novedosa línea de negocio que tiene que ver con las criptomonedas. Cuéntanos, Cristian, cuál es tu vinculación con el mundo de las criptomonedas. En la actualidad estamos entrando nosotros a poder tokenizar proyectos inmobiliarios mediante blockchain. Es así que nosotros comúnmente para poder ejecutar o participar en un remate o una comprante de remate hacíamos una junta de capital con inversionistas privados a los cuales se les pagaba su rentabilidad en el tiempo acordado. Pero ahora con el tema de blockchain nosotros estamos entrando a esta nueva era a poder financiar un proyecto inmobiliario directamente con criptomonedas. Claro que sí, tokenizar, palabra bastante de moda y que se viene introduciendo en el mercado peruano. ¿Cómo podrías definir lo que es tokenizar un activo? Básicamente cuando uno tokeniza un proyecto inmobiliario ya sea vertical u horizontal es cuando compra una partecita del proyecto inmobiliario en el mundo digital y este proyecto inmobiliario en la vida real al generar rentabilidad o ingresos también tiene rentabilidad la persona que invirtió en el token a nivel digital. Qué interesante, interesante que en el Perú se estén dando estas innovaciones digamos en el mercado inmobiliario ¿Y qué es lo que están ofreciendo en este momento? ¿Qué es lo que está pensando Viveden en lanzar algún producto en especial? Por ahora estamos netamente enfocados en concretar los proyectos que tenemos con nuestros inversionistas pendientes. Es así que tenemos acá en Lima tres remates judiciales adjudicados están ya en proceso de saneamiento y salen a la venta para poder darle sus rentabilidad a cada inversionista y justamente estamos entrando ahora en un nuevo proyecto a nivel de blockchain que ya les hará llegar por mis redes sociales o por este canal. Claro, o sea, Viveden está preparando todo un proyecto basado en blockchain atención a toda la gente que está metida en esta tendencia tecnológica que permite involucrarnos también en el ordenamiento de la información a través de soportes digitales en bloque y eso es sumamente interesante como el mundo inmobiliario se empieza también a digitalizar y empieza a innovar con este modelo disruptivo Cristian, ¿cómo descubriste cómo puedes lograr fusionar el tema judicial con las criptomonedas o los criptoactivos? Juan José, lo que pasa es que el blockchain llegó a la humanidad para mejorar muchos aspectos de la vida y en ese sentido es que cuando uno invierte mediante un token digital tiene un certificado que te avala que tú eres dueño de ese metro cuadrado que tú has comprado dentro del metaverso o dentro del blockchain, ¿no? Claro que sí, es sumamente interesante Viveden es una empresa peruana que viene promoviendo este servicio poco usual, poco conocido que tiene que ver con la optimización, la rentabilidad a través de remates judiciales, ¿no? a través de soluciones frente a problemáticas en trampamiento judicial de herencias, por ejemplo, ¿no? ese tipo de cosas son bastante comunes y sobre todo atención a toda la gente que nos está viendo en todo el Perú gracias a la tecnología de la geolocalización es que hemos recibido el reporte de dónde desde dónde nos están viendo la gran familia de Fuego TV saludos a la gente de Chota, Cajamarca saludos en Paita, ¿no? en Piura nos están viendo en Chincha también en este momento en Huánuco, Chiclayo, Monsefú en Pachitea en Cerro de Pazco, Tingo María estamos en Lima Norte, Callao, Bellavista, Ventanilla están conectados y cada vez más se siguen sumando más televidentes de Fuego TV para ver y conocer a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales qué interesante, Cristian que estén innovando con tu empresa ¿no? con respecto a la blockchain a las criptomonedas y sobre todo fusionándolo con un tema tan tradicional como es esto de los remates judiciales ¿no? y esto le puede interesar a toda la gente que nos está viendo en provincias ¿no? ¿a dónde planeas tú? ¿cuáles son tus planes? ¿tus proyecciones de expansión a nivel nacional? Viveden se va a expandir a nivel del sur estamos viendo unos proyectos inmobiliarios en Arequipa y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Puno así mismo como le digo Juan yo creo que las inversiones son a mayor riesgo mayor ganancia y menor riesgo menor ganancia bueno menor rentabilidad es así que yo siempre les digo a las personas que quieren invertir sobre proyectos inmobiliarios que lo que tú ganas en el tema inmobiliario un 10% lo reinviertas en el tema de criptoactivos que también te va a dar unas ganancias aceptables ¿no? y eso lo reinviertas en el tema de bienes raíces que es un activo refugio netamente totalmente seguro ¿no? creo que es el más seguro si no es como si no me equivoco para la gente que está ya preguntando a través de las redes sociales ¿cómo es esto de las inversiones en criptoactivos? ¿ustedes manejan algún paquete? ¿hay un ticket de entrada? ¿cómo es la dinámica para la gente que por ejemplo ahorita está viendo el programa y no sabe nada pero le ha interesado ¿no? sobre todo le ha interesado decir puedo ganar plata invirtiendo aquí en cosas seguras cosas seguras ¿no? ¿cuánto se necesita para invertir? primeramente la empresa BVD va a sacar su token al mercado por la red de business smart chain y una vez que tenga su token en el mercado se va a valorizar desde un dólar dos dólares dependiendo la aceptación del público claro que sí qué bueno qué bueno Cristian que estén innovando en el mercado peruano ¿no? y atención a todos los emprendedores la gente que quiere invertir todos los peruanos que ven tecnología y negocios a través de Fuego TV llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores puedan interesarse en realizar inversiones de rentabilidad segura atención con una empresa recomendada por tecnología y negocios ¿no? BVD Inmobiliaria ¿no? y es una empresa peruana que está liderada por Cristian Tintaya un innovador ¿no? disruptivo ¿no? que está utilizando la tecnología para proponer un producto una línea de negocio sumamente novedosa por favor a esta cámara con la venia de nuestro productor Kevin Lugo puedas mandar un saludo a toda la gente nos está viendo todo el país y que te puedan contactar a través de tu página web tus redes sociales bueno José desde acá agradecer a todo tu público que nos está viendo en todo en todo el Perú por todas las teleoperadoras y invitarlos a mis redes sociales así mismo a la página web de la empresa inmobiliaria viveden.com donde se va a ver cosas nuevas y así mismo si tienen algún tema respecto a remates judiciales comprantes remate saneamiento de inmuebles o quieren ver preguntarme algo sobre un tema inmobiliario o a nivel de criptoactivos o de blockchain pueden buscarme en mis redes sociales como Cristian Tintaya Cristian Tintaya gerente general de la inmobiliaria viveden una empresa peruana que se encarga de realizar inversiones a través de la compra de remates judiciales ¿no? atención eso es una novedad en el mercado peruano así que atención para todos los peruanos que están interesados esta empresa inmobiliaria viveden ¿no? que les ofrece esta oportunidad de negocio ¿no? hemos llegado a la parte final muchas gracias Cristian por tu gentil participación a ti la gracias y suerte en este 2022 seguro te va a ir super bien con estas este cripto inversiones a través de la inmobiliaria viveden quiero aprovechar también antes de terminar el programa para mandar un saludo a toda la gente que se sigue conectando nos llega estos reportes saludos a la gente de Querecotillo a la gente de Chulucanas en Piura la gente de Moquegua Hilo Tacna Camaná Moyendo Carabahillo Surquillo aquí en Lima saludos a la gente de Guacho Guaura Tarapoto Guaraz saludos a la gente de Juliaca a todo el Perú a través de la gran familia peruana de Fuego TV a todos los martes y jueves a partir del mediodía los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí muchas gracias por su gentil sintonía nos vemos Dios mediante en la próxima emisión de tecnología y negocios hasta la próxima chau 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 Chau